...nosotros por las visitas internacionales de países de Sudamérica, de Chile, de Uruguay, de Venezuela, de Perú... Bueno, la verdad que va a ser una fiesta muy importante, esperando con la vez de la vuelta. O sea, esto también es una vuelta internacional, si se quiere, el Giro. Es así. No es internacional. Eso es internacional, 2.2. La categoría, la primera escala es internacional. Los requerimientos son de la Unión Cinco Internacional. Y eso nos permite, bueno, a esos chicos también que no tenían la oportunidad de llegar al profesionalismo, que Sudamérica tenga también una oportunidad, ¿no? Tanto se dedican a un deporte con tanto esfuerzo, ¿no? Es increíble. Se dedican su vida, su pasión. Bueno, hoy se va a ser visto. La capacidad es recibir el ciclismo de América, ¿no? En el caso de Sudamérica, de su nacido. Hay que destacar el turismo que va a tener todo esto, ¿no? Por supuesto, tenemos la capacidad hotelera. Hacia días atrás, me contaba la ministra, que los hoteles del centro no están tan concurridos. Sí, sí, sí. Y a través de las acciones de lo que va a ser el partido de Boca, en 48 horas más, el Tiro del Sol, con la cantidad de ciclistas, pero también de familiares. Y de los equipos que también componen el ciclistas, vamos a tener la capacidad hotelera. En épocas que eran muchas desafíos, ¿no? Estamos en una situación económica compleja, pero que nos permite a través de las acciones, la hotelería, la economía, el kiosco, la emisión de servicios. Todo. La artesanía. Todo. Esta economía alternativa es muy buena. Ahora, como que hay un tema... ¡Gracias!